La fauna urbana es el tesoro de nuestra ciudad. Las palomas forman parte de ella. Son aves muy inteligentes con las que debemos cohabitar. Valencia gestiona la población de palomas de manera ética. Su captura y sacrificio se ha demostrado ineficaz. Ahora Valencia apuesta por una estrategia enfocada hacia resultados y fundamentada en el bienestar animal. Para ello nuestra ciudad cuenta con una red de palomares ecológicos donde se controlan las miradas. En los nueve palomares municipales se sustituye la apuesta por huevos falsos. En paralelo ha comenzado la administración de pienso anticonceptivo en varios puntos de la ciudad. Este pienso es inofensivo para la salud de las palomas y consigue que no críen durante el tiempo que lo toman. Con el mismo gasto público, Valencia apuesta por el respeto hacia los animales. Y está consiguiendo controlar la población de nuestras palomas. Hemos creado una red de voluntariado y concienciación para que amantes de las aves puedan colaborar en el proyecto. Si disfrutas de la fauna urbana, quieres aprender un poco más sobre las palomas, hacerte voluntario. Si eres alimentador o simplemente quieres saber más sobre este proyecto, contacta con el Ayuntamiento de Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias!